Esta mañana está aquí el maestro Diego Ramírez, él es coordinador operativo de la carrera de orientación del Centro Universitario de la Costa para hablarnos de esta octava carrera de orientación. Bienvenido Diego, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú Susana? Pues bien, aquí, pues con mucho gusto de que todos los jóvenes de aquí del Centro Universitario de la Costa hagan este tipo de eventos como esta carrera de orientación. ¿En qué consiste y ahora qué trae de nuevo esta carrera? Bueno, mira, esta no es una carrera tal cual como un maratón, consiste en recorrer ciertos puntos de control que los encontramos en nuestro mapa, el corredor tiene que pensar y recorrer con el menor tiempo disponible para llegar cada uno de estos puntos de control y pues ese sería el ganador. ¿Y cómo va? Háblanos un poco de la dinámica que se lleva, porque es interesante. Sí, mira, este, el corredor tiene su mapa, en esta ocasión vamos a implementar una nueva aplicación donde él tendrá su recorrido y con su mapa y la aplicación tendrá que pasar esos puntos de control. Cada punto de control está ubicado en este lugar por una razón específica, la cual tiene diferentes lugares, diferentes rutas, las cuales son un poquito más largas, un poquito más cortas, para que él tenga que pensar, orientarse y llegar a su punto de control. En cada punto, el que él llega, ¿qué pasa ahí? Este, una vez que él llega, la misma aplicación, su GPS detecta que él está a tres metros de distancia, entonces nada más tiene que acercarse, su celular lo detecta y seguir su recorrido prácticamente. Ok, muy bien. ¿Y cuántos ya se inscribieron o todavía hay tiempo para inscribir? Todavía tenemos tiempo para inscribirnos, ya llevamos 220 participantes, nuestra meta es 300, entonces todavía hay recorrido por la cena. ¿Puede participar gente de, gente que no es del campus? Sí, claro que sí. ¿Es para todos? Para todos, Puerto Vallarta, Bahía de Banderas. Tenemos cuatro diferentes categorías, siendo juvenil, senior, veteranos y junior también. Desde los 16 años hasta los 35 años abarcan estas categorías. Muy bien, ¿con quién se dirigen? ¿A dónde hay algún costo? Sí, tiene un costo, ya que incluimos una playera Dry Fit en esta ocasión. Este, tiene un costo de 250 pesos para todo el público en general. ¿Y qué, qué, qué incluye? ¿Su camiseta? Sí, se incluye su camiseta, su kit de corredor, número de corredor, este, su mapa tal cual, su hidratación, tenemos fruta en la carrera, tenemos galería de fotográfica, seguridad en la ruta y guardarropa también que le incluye. Ahora, lo más importante, ¿de dónde a dónde y en dónde es esta carrera? Esta, en esta ocasión, vamos a empezar en los arcos del malecón. Ahí es donde se va a ubicar el mapa en esta ocasión. Y, pues, no es tal cual recorrer cientos de kilómetros, sino recorrer el menor tiempo posible para que el ganador sea. Pues, muy bien, ahí vamos a estar, desde luego, nos da mucho gusto. ¿Algo más que quieras comentar? ¿Dar un teléfono si se quieren comunicar contigo? Sí, claro que sí, nos pueden seguir en las redes sociales de la carrera de orientación PB, algún número sería 322-237-8166. Nos pueden mandar un WhatsApp, un mensajito por la carrera de orientación. Igual, agradecer también a algunos patrocinadores que tenemos por acá, como Cano Pilos Veranos, Los Chatos y Viajo con Estilo, que son algunos de los premios que nos van a dar, algunas sorpresitas por allá. Muy bien, pues, muchísimas gracias, gracias, amigos del auditorio, gracias a Diego Ramírez, coordinador operativo de la carrera de orientación del Centro Universitario de la Costa. Entonces, todavía hay tiempo, todavía hay lugares para que usted se inscriba.